... Estamos en Expo Real Estate y vamos a entrevistar a Alejandro Benazar, que es el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina. Y vamos a comenzar con un tema caliente que tiene que ver con la aprobación de la ley de alquileres. Esto está trayendo, por supuesto, algún ron-ron, ¿no es cierto? Y estaría bueno que podamos analizar este aspecto. Bueno, casualmente, hace un rato, un instante, vengo de legislatura, se aprobó casi por una minimidad. Lo sorprendente es que esperaban una minimidad y un voto salió en contra. Bueno, por lo menos tenemos una favor. Más allá de la broma que no es tan feliz, la idea de la Cámara en el proyecto nacional, cuando sale con el medio de sanción en el Senado, no fuimos convocados a ninguna mesa del diálogo, al enterarse esto la Cámara de Diputados, nos convoca y pudimos generar la mesa de debate y diálogo. En muchos puntos estamos a favor, porque quién no quiere transformar un inquilino en propietario, y más la Cámara y más la Argentina. Y en ese momento se empezó a ordenar distintas alternativas que hasta el día de hoy venimos trabajando. Lo que nos sorprendió fue la legislatura porteña, que hace prácticamente unos 15 días atrás, por un anuncio en televisión nos enteramos de la reforma de la ley, nos sorprende totalmente y volvemos a no ser convocados a una mesa del diálogo, cosa que hoy los diputados, los legisladores de la ciudad, se encargaron de decir a viva voz que siempre fuimos convocados a una mesa del diálogo, y eso no es así. Nunca fuimos convocados a una mesa del diálogo. Cuando nos enteramos nosotros, empezamos a solicitar reuniones. A raíz de esta aprobación, creemos nosotros que en este día de hoy, o a más tarde de mañana, deberíamos ser convocados, por lo menos a trabajar en la modificación o en alguna normativa, que tenemos la esperanza, o las partes legales e institucionales están analizando alguna acción. Bueno, esto es muy positivo que acaba de pasar, que digamos que formen parte de la discusión, porque para eso es una institución que tiene que ver con aspectos de la vida de la gente. Entonces, la verdad es que es importante. Es decir, no importa, no estoy tomando ninguna posición, ni a favor ni en contra. Digo que es importante que las instituciones tengan pos y votos, que puedan discutir y que puedan llegar a acuerdos y consensos. Bueno, cuando hablan que las instituciones no aportan o dejan de aportar, la Cámara Inmogénica Argentina está en un momento muy feliz, porque está viendo la posibilidad de que varias familias se conviertan hoy en propietaria. Hoy la Cámara Inmobiliaria ha aportado sobre el UBA, sobre el CEDIN, sobre un montón de cuestiones que hacen que una familia adquiera un bien. En este caso, nosotros comprendemos a viva voz que más del 70% de nuestros representados son inquilinos. O sea que, ¿quién más que nosotros queremos reformar toda esta historia? Lo que no entendemos es que hace 10 días nosotros presentamos el proyecto en legislatura porteña, no fue considerado ni fue tratado hoy. Aparte de no haber sido tratado, dicen que nos convocaron, cosa que nunca fue así, que no es cierto. Y en nuestra modificación de la reforma que proponemos, es ampliamente superador al proyecto oficialista. Por ejemplo, un inquilino no necesitaría poner un depósito, poner una garantía propietaria, accedería con el mes y un plus más. Se haría un registro de inquilinos cumplidores para que se haga un registro de precalificación de crédito, o sea que a los 8, 10, 12 o 15 meses hasta podrían llegar a acceder a un crédito. Hoy por hoy, un crédito es igual o más reducido que un alquiler. O sea, es incomprensible esto. Bueno, esperemos que esto se pueda ir aclarando, ¿no es cierto? Que haya, digamos, una posibilidad de discusión, por lo menos ahí en el Congreso también. A raíz de todo este movimiento que hizo la Cámara Nacional Argentina, conjuntamente con todos los colegios a nivel nacional, logramos por lo menos inquietar a los legisladores y sorprenderlos. Y ellos mismos consideran que este proyecto es superador, e incluso hay una comisión de inquilinos que nos pide el proyecto y lo están analizando. O sea que consideramos que es una gran oportunidad para dar una solución de raíz a la familia argentina. Independientemente de eso, bueno, el mercado hoy por hoy se activó muchísimo y hay mucho inquilino y la solicitud hoy del inquilino es superior, la de venta que de alquiler. Esto es lo gratificante. Con ese criterio se agarran de ese lugar y dicen que las inmobiliarias van a vivir de la venta. En la Ciudad de Buenos Aires, 3.000 escrituras se realizan por mes, de los cuales 1.000 y algo deberían ser por escritura hipotecaria, y hay 6.000 inmobiliarias. Hay alguien que no va a hacer una operación de venta. Claro. O sea, usar esta excusa para decir que van a subsistir con otra alternativa es ilógico. Independientemente de eso, que hay que diferenciar lo que es un inquilino de un comitente. Ahora, bueno, mientras tanto, ¿cómo ha sido la experiencia de la Expo Real Estate ahora, estos dos días? La experiencia, maravillosa, a lo hecho me remito, es un gran éxito y como lo ha demostrado año a año, pero este año es un año de despegue de la actividad. Es muy importante. El año pasado, cuando vos me entrevistaste, yo hablé con mucho optimismo, muchos decían que demasiado era. Le faltaba mucho. Hoy los hechos están, y los hechos están con creces, y esperamos mucho más. Y se habla, por supuesto, de la efervescencia, está puesta en el tema de los créditos, ¿no? Ahora hace falta, digamos, que se ponga a aceitar un poco la maquinaria, ¿no? El engranaje tiene que estar... Nosotros, para ampliar la oferta, y para que se amplíe mucho más el engranaje, hicimos dos propuestas, de las cuales una ya fue aceptada. Propusimos ser precalificadores de crédito, calificar los bancos y tasadores desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, de los cuales ya hay un banco privado que tomó punta, que si lo puedo nombrar, lo nombro. Como quieras. El Banco Itaú nos nombra precalificadores de crédito, y con eso redujimos el delay de tiempo a prácticamente un día, con un sistema de internet. Bueno, lo que corresponde, que los inmobiliarios tasen. Lo que corresponde. Y el segundo paso es la tasación. Entonces, el delay de tiempo de 90 a 180 días lo vamos a reducir, si Dios quiere, entre 30 y 45 días, con escritura inclusive. Porque la verdad que es la persona ideal, o sea, la persona adecuada que puede ser una tasación. Es la idónea para acompañar a ese comprador hasta la solución final que es la escritura. Y bueno, esto los bancos lo han tomado. Y el segundo paso que nosotros estamos proponiendo, a raíz de la circular 62.50 del Banco Central, es la incorporación que la Cámara solicita un registro federal de boletos. Porque los boletos van a ser accesibles a crédito. Pero los bancos, si no tienen la seguridad de que pueden tomar los resguardos, no lo van a entregar a ese crédito. Con un registro federal de boleto, un banco privado no aceptaría. ¿Por qué? Porque un boleto, al ser registrado, al segundo boleto que alguien se le ocurra hacer, tiene que consultar por número de partida a algún registro, y no lo va a poder hacer si está registrado un boleto. Entonces, el registro federal de boleto es la última innovación de la Cámara, que esto va a ser incorporar a la capital federal entre 50.000 y 80.000 propiedades nuevas. Y a nivel nacional va a aumentar la oferta. Va a ayudar a encaminar, digamos, todo el trámite correspondiente al acceso al crédito. Va a ayudar a encaminar y va a ser más previsible para un desarrollador realizar nuevos proyectos. Esto es muy importante. Va a estar previsible y vos vas a ver de antemano que vas a poder contar con un comprador, que es el consumidor final, desde el cero en adelante. Esto es muy importante. Es muy importante. Y es importante, insisto, las instituciones tienen que tomar partido en ese sentido. En defender los intereses de la sociedad. Y la Cámara Inmigo Argentina hoy hasta ha sido considerada a nivel gobierno y participamos en todas las mesas sectoriales, en la mesa de la madera, en distintas mesas de construcción, porque identificaron al Real Estate como sucede en Estados Unidos, como corresponde, que es el primer promotor del inicio del negocio y cuando se ejecuta del final del negocio. Estamos en el arranque y en el final. Y esto es muy importante. Así que estamos felices. Bueno, me alegro que esto esté ocurriendo y que esto llegue a buen término. Va a llegar a buen término. A ver, lo importante es que con esto nos quede un aprendizaje. Que es muy importante que se dialogue. Eso. Que se generen las mesas del diálogo como está sucediendo. Sí. Esta es una de las mesas que está faltando y falta una pata fundamental. La Cámara Inmigo Argentina no puede quedar afuera de esta mesa. De alguna manera. Porque incluso va a ser un gran aporte para que esa familia inquilina se transforme en propietario y mientras no se transforme, tenga la mejor accesibilidad para la vivienda. Este es nuestro objetivo. Por eso, eso es como que tiene que estar atentos para ser parte de esa discusión y de buscar consensos. Y buscar un punto de equilibrio. Buscar un punto de equilibrio. Por eso consideramos que para la semana entrante, si Dios quiere, el jefe de gobierno nos tiene que aceptar la invitación que le solicitamos para debatir esto. Bueno, esperemos que se concrete, ¿no? Y que sea positivo. Va a ser así. Que sea positivo. Va a ser así porque de esperanza vivimos. No, sí, seguramente. Gracias. Yo lo escuché de una persona muy conocida que es Contandini. Dice que la economía es un sentimiento. Y bueno, creo que en el sentimiento nuestro está, como decimos en el interior, yo soy de San Pedro, pum para arriba. Y creo que todos estamos pum para arriba. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.